Su campaña no levanta, al contrario, según lo muestra el financiero, lo muestra el universal, lo muestra el reforma, ha perdido puntos Xochitl García. No solamente no ha ganado, ni siquiera se estancó, va para abajo, va para abajo, porque resulta que aún la misma gente que pensaba en la posibilidad de Samuel García, del que voy a platicar, pues la realidad es que ven con las mismas planes, los mismos proyectos, pues mayor seriedad en Sheinbaum. Y la verdad es que se va a repetir el voto contra el PRIAN, que sucedió en el 2018 contra el PRIAN, en la época en que López Obrador buscó. ¿Por qué? Porque la gente de muchos lados está harta del PRIAN, ya nos conocemos, fueron 70 años de corrupción, estafa, más los 6 de Peña Nieto, de estafa, truculencia, mentira, vaya, y ni ellos se la creen. Por eso se saltan del Titanic gente como Miguel Osorio Chong, Claudia Ruiz Macié, el señor René Villanueva, que se saltan porque ven hundido el barco mientras los músicos le siguen tocando a su candirrata, y le llamo candirrata porque ella confesó su crimen. Siendo servidora pública, le ha vendido obra de su empresa para beneficio de su familia y de ella, que es totalmente un delito penal, al gobierno. ¡Tómala para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo! Y a lo que me refiero es que Xochitl presenta un equipo de 22 personas, además de sus dos hijos, 10 del PRI, 10 del PAN y 2 del PRD. De los 22 gentes que la acompañan, 21 están claramente identificados políticos. Uno de ellos, podríamos hablar, Alejandro Latapi, como posible ciudadana. Claro, con su simpatía es muy fuerte por un partido y por eso la contabilizo ahí. Pero ahí vas viendo que este tema de la ciudadanía está completamente hecha a un lado. Rubén Moreira, impresentable. Chucho Ortega, lo sacan casi de las momias de Guanajuato para hacer ahí un plan de gobierno. Los ya conocidos perdedores, Quique de la Madrid, Santiago Kirill, Margarita Salvalla, Kenia López. O sea, es un equipo de apestados reciclados. Todas las encuestas están mostrando una diferencia abismal para los meses que tocan de casi 25 puntos entre la intención de voto hacia Claudia Sheinbaum contra la oposición que ahorita existe, que es PRIAN, Xochitl, Gález. 25 puntos es para retirar de inmediato a esa candidata ahorita. Bueno, eso es lo que haría una verdadera oposición y lanzar un candidato diferente que verdaderamente levante el ánimo de los mexicanos, no de los pocos que están ahí en las redes sociales que no tienen nada que hacer, que les contaron que Xochitl es la manera de sacar a Morena. De una vez te lo dijo, no sacó a Morena ni del estado de Hidalgo. Al contrario, lo entregó. No sacó a Morena ni siquiera de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Inclusive la entregó a Morena. Y volvemos a repetir esa historia ya vivida por los mexicanos. Con una candidata que tiene que llevar a sus hijos a su campaña, porque quien la acompaña son verdaderamente los músicos que tocan en el Titanic. Que los ves entusiasmados, ahí está Santiago Krill, Rubén Moreira, hazme favor. Basta ver la historia de los Moreira en Coahuila, son impresentables. Chucho Ortega, o sea, es la gente que está tocando ahí el violín. Y de Alfonso Gavajardo, que fue parte del equipo de ratividad González Parás en el PRI cuando llegaron a la gubernatura de Nuevo León. Estaba observando un video en donde Broso está francamente desesperado diciendo que la continuidad de la 4T en 2024 sería convertirnos en una república morena y bananera. Y que si gana Solchil Galvez, seremos una república democrática, representativa y plural. Sí, cómo no. Pues venimos huyendo del régimen neoliberal en donde unos pocos concentraron el poder, las decisiones económicas y el dinero en este país. En donde unos pocos traficaban con influencias. A ver, Broso está muy molesto porque dice que la oposición no ha estado a la altura y que los ciudadanos tendríamos que despertar para cambiar las cosas. Entonces, ¿por qué el ciudadano tendría que cambiar la situación en general? Claro que todo se puede mejorar y todo es criticable. Lo que es la cosa pública, lo que sucede en la esfera pública siempre es mejorable. Pero ¿por qué tendría que cambiar de parecer quien hoy recibe un programa social, una pensión adulto mayor, una pensión para un niño o niña con discapacidad, una pensión para una persona en condiciones de vulnerabilidad? ¿Por qué tendría que cambiar de parecer? ¿Por qué es mejor idea enviar los recursos públicos a Andorra a través de los políticos corruptos, como sucedía en el viejo régimen? ¿Por qué es mejor que puedan seguir amasando fortunas ciertos funcionarios y tengan sus mansiones en México y en el extranjero? ¿Por qué es mejor que se repartan el país a pedazos, como sucedía en el régimen neoliberal? ¿Por qué es mejor los cochupos, las tranzas, se ponen de acuerdo, Diego Fernández Ceballos y compañía, ¿para qué no pagaran impuestos de los grandototes, como jugos del valle? Incluso se repartían a Acapulco como si fuera propiedad privada. Pero no solo eso, hay una colección de agravios, de estafas maestras, de casas blancas. O sea, ¿por qué tendríamos que regresar a eso? ¿Sólo para que Broso esté contento? ¿Para que lance sus carcajadas en beneficio de los habitantes próximos de la oposición en el poder? ¿Tendríamos que esperar que Broso estuviera muy contento y nosotros muy inconformes? ¿Por qué tendríamos que regresar al régimen de los gasolinazos? ¿Al régimen sí de la violencia que inició Felipe Calderón? ¿Por qué tendríamos que regresar a los brazos de Genaro García Luna? ¿Por qué tendríamos que regresar a ese régimen en el cual los cárteles de la droga son los que mandaban y deshacían en el mando de la Policía Federal? Porque Broso dice que la ciudadanía despierte y eso basta. Bueno, eso bastó en 2018. Despertó la ciudadanía. Y sin duda, eso significó un cambio en las reglas del juego. Que los políticos no lleguen ahí a concentrar el poder, a resolver las cosas solo para una minoría, enriquecerse a costillas de los demás, porque ¿cuántas veces nos aumentaron los impuestos y nos dijeron que nos iban a dar mejor salud, mejor educación? Nos dejaron un desastre, un tiradero. La pregunta es, ¿dónde estaba Broso? Si no aventaba unas carcajadas y sobre todo, si tuvo o no contratos con esa esfera pública y en el fondo ahora, pues es un grito de lamento de sálvese quien pueda y entonces yo mejor me acomodo con otros que lleguen al poder. Entonces, bueno, eso de que se despierte la ciudadanía y tendremos un cambio en los resultados de 2024 es un sueño guajiro, el de Broso. ¿Por qué razón? Entre otras cosas, la gente ya se definió. Broso tendría que ver las encuestas recientes. Va ganando Claudia por lo que representa un cambio en el régimen, un cambio en las reglas del juego. La ciudadanía despertó y no se deja manipular por personajes como Broso, no se deja manipular por la televisión que se entregó, la televisión privada y también la radio comercial en general se entregaron a la causa de los conservadores. Así que, pues en efecto, la cosa está muy difícil para Broso y para compañía. Pero en el régimen que se ha construido de la transformación, lo importante es que todos cabemos. No somos enemigos, puede haber adversarios. Y se trata que el desarrollo sea para todos, desde abajo. Y eso habría que entenderlo. La verdad no hay mucho que agregar sobre lo que acaban de decir ambos personajes. Con Gilberto, 9 de 10 no estoy de acuerdo, pero en esta ocasión sí, porque describió perfectamente lo que está sucediendo en la campaña de la señora X. Fue muy claro meter a los hijos y dirías tú, bueno, ¿por qué traemos el tema a colación? Pues porque se la ha pasado desde mucho tiempo criticando a los hijos del presidente que, pues si tú te fijas en los sexenios pasados, a nadie le interesó ni a gente de izquierda ni a gente de derecha le importó lo que hacían o dejaban de hacer la familia de los presidentes. Recuerda a los hijos de Fox, los hijos de Cedillo, Salinas, Peña. A nadie le importaba lo que hacían o de qué vivían. Y ahora con lupa, con microscopio, se fijan qué hace o qué deja de hacer, de a qué se dedican, que mis hijos no son, los hijos de Obrador son talegones, los míos no, los míos son fregones porque trabajan. O sea, y los mete a la campaña, o sea, le mete más leña al fuego. Pero bueno, es una parte, una equivocación y también como dice muy bien Gilberto, mete a priistas, panistas, o sea, mete una mezcolanza en una licuadora, una alianza inmunda que no se entiende ni entre ellos mismos y presentan un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. En el pecado llevan la penitencia, no traen nada, es inaceptable lo que están haciendo. Y muestra las encuestas. Gilberto es un ultra, ultra conservador, anti López Obrador, pero te está diciendo las cosas como son, como son. No te está diciendo lo que tú quieres oír, te está diciendo lo que está sucediendo y es un desastre porque en todas las encuestas la señora X va perdiendo. Dice, es que Calderón a esas alturas también iba perdiendo. Sí, pero hubo fraude señora. Y con usted no vamos a permitir que suceda eso. Desde el gobierno de Tamaulipas, desde el gobierno, otros gobiernos, Jalisco, jalaban votos, Tamaulipas 300 mil votos, regaló Eugenio Hernández, que está en la cárcel ahora, entregó votos a la administración panista de Vicente Fox para que ganara el borracho de Calderón. Bueno, esa es una. Y también lo que dice Jorge Armando Rocha, perfectamente bien ilustrado, de periodista a periodista, ya no le digo yo, que soy una persona de a pie, lo está diciendo un periodista de izquierda, condenando al payaso Víctor Trujillo, más conocido como Broso, porque está despedazando al gobierno de Morena de López Obrador. Y la pregunta es, para los que somos adultos, los que ya hemos vivido algunos sexenios, no tanto los jóvenes, sino a los que hemos vivido sexenios, ¿dónde estaba Broso? Mira, si Broso se hubiera mostrado así en el sección de Calderón, él trabajaba en Televisa, le hubieran quitado el trabajo, se lo hubieran dado a otra persona. Inclusive hubo un pacto de silencio. Felipe Calderón reunió a la prensa para que ya no hablara de la violencia, para dar una buena imagen de México. Y ahorita, todos los días, periódicos, radio y televisión, abrazos, no balazos, ya te vas, qué bueno, ya, cambiemos, cambiemos a qué, al pie al pan. No, cambiemos por Xochitl. ¿Pero quién es Xochitl? Una panista. No, no soy panista, dice. Claro que sí, trabajaste con Fox, eres senadora por el pan. En la alcaldía Miguel Hidalgo votaron por el pan, no por ti. Y como muy bien dice Gilberto Lozano, perdió la Miguel Hidalgo. Sí, mucha gente no recuerda eso. Cuando ella se fue, si tan exgona, pregona como dice que es, no hubiera perdido a la Miguel Hidalgo. La perdió con Víctor Romo en el 18. Entonces, memoria y vamos a recordarles esto. Y por favor, comparte este tipo de videos porque la gente se deja llevar por esta señora una farsante, una panista conservadora y cobarde porque ahora no quiere tocar temas que siempre ha tocado, como el aborto. Ya no, porque dice, ya soy abanderada del pan, ya no puedo hablar de eso. Es una cobarde, no es una entrona, como Claudia Sheeman sí lo es. Ella sí es entrona y aparte honesta, cosa que Xochitl no lo es. Esa fue nuestra opinión. Ten un excelente día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!